Música Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina Hoy lunes, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración Adoración, Jesús en tu casa, Jesús en tu hogar, Jesús para bendecirte, Jesús para llenarte de luz, paz, santidad Adora a Jesús, hermano, hermana, adora su presencia real, sustancialmente real en tu casa A través de Televida, nuestro canal católico de la familia dominicana Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa y aceleremos la historia Y démonos prisa, hermanos, hermanas, en llegar a la iluminación Démonos prisa en llegar a ese estado de santidad Démonos prisa en llegar al despertar Estado de santidad, iluminación, despertar La historia se ilumina desde la santidad Transformamos la historia, transformamos los acontecimientos desde una vida de santidad Jesús en solo tres años provocó la revolución más profunda La revolución más permanente que jamás se haya dado en los anales de la historia Inició con un grupo de hombres, algunas mujeres que lo seguían Y en tres años, hermanos, hermanas, revoluciona todo Y crea este gran movimiento, el cristianismo crea esta presencia operante, dinámica En la historia, y él mismo nos asignó la misión Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra Siempre decimos, hermanos, hermanas, y nos repetimos Que si hay un ser humano que debe vivir intensamente su tiempo Vivir intensamente la historia, es un discípulo de Jesús Porque el paradigma que tenemos nosotros, un hombre, Jesús, hombre, Dios Y una mujer, María Santísima, nos enseña que hay que darse prisa Darse prisa sobre todo en el servicio a Dios Darse prisa en el servicio a los demás Darse prisa en transformar esta humanidad y hacer de la humanidad Un espacio donde se realice el reino de Dios No hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa, aceleremos la historia Busquemos la santidad, ocupémonos, hermanos, hermanas De lo más importante, lo más importante Es el reino de Dios y su justicia Lo demás vendrá por añadidura La Biblia ilumina tu vida Hoy la Biblia nos ilumina con un hermoso texto Juan 6, 33 Juan 6, capítulo 30 De Juan, capítulo 6, versículo 33 Dice Jesús, yo soy el pan de vida El 33, perdón Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo Ese pan es Jesucristo El que da la vida al mundo El que da la vida a la humanidad Hermanos, hermanos, hermanos Ese pan se hizo Se hizo eucaristía Allí recibimos el cuerpo de Cristo en el pan Allí recibimos la sangre de Cristo en el vino Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo El pan es un símbolo del alimento en general El alimento que nos sostiene El alimento que nos permite continuar viviendo El alimento del cuerpo El pan Dios nos da un pan Un pan espiritual Que alimente el cuerpo Alimente el alma Alimenta todo el ser El pan que nos da vida Ese pan, hermanos y hermanas Es Jesús Recibámoslo en su palabra Y recibámoslo en su cuerpo En la santa eucaristía Acerquémonos al pan de vida Es la vida plena Es la vida que no se marchita Es la vida que perdura En toda la eternidad Jesús de Nazaret Que se hizo pan En la eucaristía Y Él nos alimenta Se nos da gratuitamente Hoy decía, hermanos y hermanas Un grupo de misioneros Que lo más hermoso que podemos darle a un ser humano Es a Jesús Lo más hermoso que podemos darle a un ser humano Es a Jesús Convenzámonos de esta verdad Y démosle a Jesús El pan de vida A los demás Prediquemos a Jesús Él es el camino Prediquemos a Jesús Él es la vida Prediquemos a Jesús Él es la verdad Él ha venido Para que tengamos vida Y vida plena Qué hermoso texto Hoy la Biblia nos ha iluminado Juan capítulo 6 Versículo 33 Jesús es el pan de vida Que ha bajado del cielo Que Dios ha enviado Para alimentar Para darle vida Al mundo Ese pan de vida Está con nosotros Adoremosle pues En espíritu Y en verdad Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hoy lunes hermanos y hermanas Hacemos nuestra letanía De la constelación de amor Dirigida al Padre Eterno Al Padre Amado Respondemos Envía a tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión Por la intercesión De María Santísima Madre de tu Hijo Y Madre Nuestra Envía a tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De San José Y mi ángel custodio Envía a tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel San Gabriel Y San Rafael Envía a tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco de Asís San Francisco de Sales Y San Paco de Barlón Envía a tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Antonio Abad San Antonio María Claré Y San Antonio De Padua Envía a tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio de Antioquía San Ignacio de Loyola Y San Juan Y San Juan 23 Envía a tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Juan Pablo II San Juan Bosco Y Santo Domingo de Guzmán Envía a tu Espíritu Santo Envía a tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre bendito De Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía a tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Que todo el universo Converga Para que así sea Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía a tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Que todo el universo Converga Para que así sea Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía a tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Que todo el universo Converga Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 abilidad Ador baj Ar get Adoración Adoración A Pern事 Adoración Adoración Min Adoración Adoración Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo en tu necesidad, hermano Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amén Amén Amén. Amén.